¿Qué es usted la primera impresión de la EU? Mi primera impresión es que era un país muy diferente al que yo había visto en las películas. Porque el primer estado en el que viví fue Carolina del Norte. Entonces Carolina del Norte no es Nueva York. Entonces me di cuenta que Estados Unidos era un país más grande de lo que yo pensaba y muy diverso. Más de lo que yo podía saber en ese momento. ¿Es el EU como anticipo o muy diferente o es partes como anticipo y otras? Hay partes que eran, no, yo creo que fue muy diferente. No era para nada lo que yo esperaba. Porque mi concepción de Estados Unidos venía por el cine y las películas y para nada era eso. Entonces, por ejemplo, mi primera impresión de Nueva York es que era una ciudad enorme. Una ciudad que no tenía una escala humana. Muchísima gente, imposible de hacer cosas debido a la cantidad de población. Y después en el sur era todo lo contrario. Entonces, para nada fue lo que yo anticipé. ¿Qué anticipaste? Esperaba tal vez un mundo un poco más social. Me sorprendió mucho la falta de comunicación entre las personas. Entonces, todo el mundo vive muy aislado. Y yo pensaba que era un mundo más comunicado, ¿sí? Con más relaciones humanas de las que en realidad hay. ¿Cómo personas te trataban cuando llegaste a Estados Unidos? Muy bien, muy bien. Incluso me sorprendió mucho porque, como he dicho antes, es muy difícil establecer relaciones sociales con la gente. Sin embargo, la gente es por principio muy amable. Entonces, ibas por la calle y la gente te saludaba aunque no te conociera. Lo cual me pareció muy sorprendente porque en España eso no pasa nunca. Te saludan si te conocen, pero si no, no. Entonces, todo el mundo era muy amable. Y como fui a trabajar a una universidad, había un grupo de personas que se dedicaba a ayudar a mi transición dentro de los Estados Unidos. Entonces, tuve muchísima suerte. Todo el mundo fue muy amable y me ayudó muchísimo. ¿Persona te tratan diferente cuando descubren que eres un española? No, nunca. Nunca he tenido esa sensación. A lo mejor si hubiera sido, si mi color de piel hubiera sido distinto, sí. Pero no, no tuve ningún problema. Sí. ¿Y qué es la mejor diferencia del EU y España? En España se hace más vida en la calle que en Estados Unidos. En España, aunque sea un pueblo muy pequeño, siempre hay gente en la calle. Y la gente va mucho a los cafés y se sientan afuera y van a las plazas a jugar. En Estados Unidos eso no sucede. Cuando te paseas por los barrios en Estados Unidos, no hay gente en la calle. Entonces, yo creo que es la mayor diferencia entre los dos lugares. ¿Es este mejor o mayor? Menor. Menor. Es diferente. Me gusta más el estilo español, porque me gusta que haya gente en la calle. Sin embargo, no creo que sea ni mejor ni peor. Porque aunque no haya gente en la calle en Estados Unidos, funciona de otra manera. Entonces, no es peor, es diferente. Te acostumbras. ¿Y creen que los americanos es demasiado canético sobre los Estados Unidos? A veces. ¿Cuándo? Simplemente vengo de una cultura en la que yo soy catalana, no soy española. Bueno, soy española, pero soy catalana. ¿Sí? Sabes, Barcelona. Entonces, hablamos otra lengua, tenemos otra cultura y hay un choque muy fuerte entre lo que es español y lo que es catalán. Entonces, no somos fanáticos en ese sentido. Entonces, me sorprende mucho el apego que la gente tiene en este país a la bandera, a la idea de Estados Unidos, a lo que es el presidente. Entonces, me cuesta identificarme con ese, no diría fanatismo, con ese apego a lo que es americano. ¿Cómo incorporas tu cultura en tu vida en los Estados Unidos? Bueno, soy profesora de español. Entonces, incorporo mi cultura constantemente. Entonces, mi cultura es la manera en la que yo enseño la lengua. No puedo enseñar la lengua sin hacer referencias culturales. Y después, en casa, a pesar de que mi marido es americano, él también es profesor de español. Entonces, hablamos español constantemente. Y seguimos traer unas tradiciones españolas en casa. Sí, por ejemplo, por Navidad o el tipo de decoraciones que tenemos son algunas de las que yo he traído de mi casa. Cosas de ese tipo. ¿Cómo es más comida española o catalán que personas americanas? No, porque soy vegetariana. Entonces, la cultura española es, por esencia, no vegetariana. Entonces, es muy difícil incorporar esa comida, ese tipo de comida a la cultura vegetariana. Entonces, en casa en realidad comemos absolutamente de todo. Pero no es necesariamente comida española o catalana, de ninguna manera. No podemos comer jamón. ¿Qué es tu favorita comida de catalán sin carne? Sin carne es difícil porque todo tiene carne en España. Sin embargo, si pudieras coger una comida con carne, serían los canelones. Deliciosos. Pero no puedo comerlos. Pero está bien. ¿Qué es canelones? Entonces, es como un pedazo de pasta así cuadrado. Entonces, ponen carne dentro con bechamel, que es como una leche, y los enrollan, hacen como un rollo así, y los ponen en el horno con queso. Sí. Oh, deliciosos. Se pueden comer de espinacas, pero no es lo mismo. ¿Qué es tu comida favorita de América? Burritos. Mi marido hace unos burritos vegetarianos deliciosos. Y tacos. También. Y el kale. Me encanta el kale. Por alguna razón en España no tenemos kale. Ni siquiera sé cómo decir kale en español. Pero es delicioso. Muchas personas en los Estados Unidos creen que tacos y burritos es de México. pero en otros países es todo americano. Sí. Además, la manera en que se entienden los burritos y los tacos en este país no son mexicanos, nada. Es más americano que otra cosa. Sí. Sí, pero lo relacionamos mucho con la cultura americana. Es lo que se ve. ¿Cree que la cultura americana es americana o de otras culturas en un país? Buena pregunta. Bueno, yo creo que la cultura americana está formada por un conglomerado de muchas culturas de otros países. Entonces, lo que entendemos por Estados Unidos en realidad es muchas culturas al mismo tiempo. Entonces, si piensas, por ejemplo, en el tipo de comida que representan los Estados Unidos, no hay un tipo. Sí, es como de todo. Tenemos hamburguesas, tenemos pizzas y tenemos Tex-Mex, ¿sí? Pero todo eso en realidad viene de otro lugar en principio. Entonces, no sé. Yo creo que es las dos cosas a la vez. Lo que es americano es precisamente la diferencia. Todo este conjunto de culturas y de tipos sociales. ¿Siente obligado a asimilar a la cultura del EAU? Creo que es... No me siento obligada, pero creo que es respetuoso. Es decir, si yo vivo en un país que no es el mío, creo que lo mínimo que puedo hacer es hablar la lengua y respetar su cultura. De hecho, me hice ciudadana americana hace un mes. Entonces, ya no soy española, ahora soy americana. Aunque sigo siendo española, porque puedo tener doble ciudadanía, ¿sí? Pero yo creo que parte de mi respeto hacia el país es participar en la cultura americana. Entonces, hablar la lengua y aunque yo no estoy de acuerdo en ciertos aspectos culturales, respetarlos. Por ejemplo, ese fanatismo del que hablabais antes, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, lo respeto, porque no es mi país, aunque viva aquí, y creo que es mi obligación o sentido común respetar esas tradiciones. ¿Siente cómo personas americanas creen que las otras personas es similar a la cultura o creo que... o siente cómo otras culturas son respetadas? ¿Son respetadas? Ah, depende, depende de la gente. Como yo trabajo en la universidad y como la gente con la que trabajo y mis amigos se mueven en un ambiente cultural o son gente educada a un nivel superior, ellos respetan, siento que hay respeto hacia la cultura del otro. Sin embargo, cuando sales de ese ambiente puede haber que hay cierta oposición al... quiere decir que requieren, la gente requiere que la gente se asimile. Por ejemplo, cuando vas a inmigración, cuando pasas en el aeropuerto, cuando vas a inmigración, si no hablas inglés y ven que llevas muchos años en el país, se enfada. Ellos piensan que es tu obligación asimilarte. Sin embargo, donde yo trabajo y la gente con un poco más de educación o un nivel educativo más alto, entienden que no es necesario asimilarse para poder convivir con respeto. Entonces, he encontrado las dos cosas. ¿Usted encuentra racismo en el EU a personas que hablan español o otras? ¿Conmigo no? Pero con otras personas que hablan español, sí. Sobre todo, si son de Latinoamérica, es mucho más marcado que si eres de España. Yo no me he encontrado con... Hacia mí yo no me he encontrado nunca con ningún tipo de racismo. Sin embargo, sé que algunos de mis amigos sí que han tenido problemas con eso. ¿Qué problemas? Por ejemplo, hubo un amigo que la policía lo paraba siempre, aunque no hubiera cometido ninguna infracción de tráfico. Pero porque es negro, porque tiene la piel oscura, lo paraban constantemente. Entonces, cuestiones de ese tipo. ¿Cree que violencia con policía es muy común en los Estados Unidos o en otros países o los dos es igual? Yo creo que depende. Sobre todo, últimamente en España ha habido muchos enfrentamientos entre la policía y la población debido a varias manifestaciones. Por tanto, si comparamos, podríamos decir que es lo mismo. La diferencia es que en Estados Unidos en muchas ocasiones el enfrentamiento con la policía es racial, mientras que en España no sea el caso o no es tan habitual como en Estados Unidos. Entonces, lo que diría es que en Estados Unidos hay un componente racial. Puede haber un componente racial entre los enfrentamientos entre la policía y la población de cierta cultura o cierta etnia, mientras que en España eso es más extraño o más raro. ¿Cuál aspecto de su vida ha cambiado después de temporario aquí? Me he acostumbrado a relacionarme con la gente de manera distinta. Por ejemplo, soy mucho más educada cuando me dirijo a alguien. En España no son maleducados, son un poco ordinarios y a lo mejor no siguen. Lo que es políticamente correcto no es tan común. En cambio, porque vivo aquí, me he acostumbrado a ser políticamente correcta constantemente. Entonces, mantener la distancia, no tocar a la gente. La gente en España, por ejemplo, o donde yo vivo, cuando habla se acerca mucho y toca mucho a la otra persona y yo en cambio me he acostumbrado a mantener una distancia. Eso es algo que he notado mucho cuando voy a casa. Me molesta que la gente se acerque demasiado. Es como personal space, por favor. ¿Cuáles cosas de su personalidad cambian en los Estados Unidos? Me parece que soy más valiente. Quiero decir, cuando vivía en Barcelona era más tímida. Me costaba hacer las cosas socialmente. Sin embargo, cuando vine aquí empecé a vivir sola, tenía que encontrar trabajo, tenía que enseñar, lo cual no lo había hecho nunca. Entonces, me abrí más. Sí, fui más valiente. No soy tan tímida como solía ser. ¿Qué cosa hace usted muy valiente? El hecho de que si quieres algo tienes que conseguirlo por ti misma. No hay nadie que te vaya a solucionar tus problemas. Tienes que hacerlo tú. En España, cuando vivía en España vivía con mis padres. Entonces, si yo tenía un problema mis padres siempre me iban a ayudar. Sin embargo, cuando llegué aquí vivía sola por primera vez y entonces me di cuenta de que si yo quería algo tenía que hacerlo yo. Nadie más lo iba a hacer. Y eso es lo que hizo que me abriera más y fuera un poco más receptiva. ¿Difícil hacer amigos en los Estados Unidos? Sí, definitivamente. Muy difícil. yo creo que es porque por la misma razón que os decía antes que en Estados Unidos no hay gente en la calle y en España sí. Eso se aplica a todo. Entonces, en España me da la sentición que es más fácil establecer relaciones con la gente que aquí. Aquí te relacionas con la gente con la que trabajas. Pero hacer amigos fuera de ese ámbito me parece muy difícil. A lo mejor es porque yo no estoy acostumbrada. A lo mejor es porque todavía no me he adaptado a ese aspecto. Pero me parece mucho más fácil en España. Sí. ¿Y cuánto es el más grande cambio de su vida en catalán y en los Estados Unidos? No sé, es que cambiaron muchas cosas. Sí. Porque cuando llegué a los Estados Unidos empecé a trabajar como profesora, empecé a vivir sola. Entonces, llegar a Estados Unidos significó conseguir mi independencia. Entonces, era algo que no tenía en España. Simplemente porque todavía no había llegado a ese punto. Entonces, yo creo que ese fue el cambio más significativo, el más importante. Era sorpresa en su primer año en los Estados Unidos. Sí, constantemente. Por ejemplo, recuerdo que fui al supermercado a comprar leche y nunca había visto tantas marcas de leche. Entonces, no entendía cómo era posible que hubiera tantos, tantos tipos de leche. No solo marcas, sino tipos. 1%, 0%, 2%, whole milk, skin milk, ¿sabes? Como soy milk. Pero, ¿cómo es esto? En España había un tipo de leche entera y desnatada. Entonces, ir al supermercado, por ejemplo, para mí era muy difícil porque había tantas cosas de tantos tipos que no sabía qué quería, no sabía cómo comprar. Ahora ya no, ahora da lo mismo, ahora es muy fácil, pero el primer año ir al supermercado era la cosa más terrible del mundo. Creo que el primer mes me mantuve a base de cereales, cornflakes. ¿Qué tipo de leche bebo, bebé? Soy milk. Soy milk. Claro, soy vegetariana, entonces no bebo leche de... Sí, gracias por tu tiempo. De nada, ha sido un placer. Pienso que la entrevista era interesante porque era un contraste de las vistas estereotípicas. Solo hay dos vistas más común y estereotípicas. La primera es que los inmigrantes son amenazas a los Estados Unidos y deberíamos deportar todos y no deberíamos aceptar nada más entre nuestra país porque todos los inmigrantes son personas horribles. Es obvio que esta vista es falsa. La segunda es que los inmigrantes son pobres personas que solo quieren una vida mejor y que deberíamos aceptar todos. Esta vista es falsa también. Hay inmigrantes malos. Pero ambas vistas tratan a los inmigrantes como objetos. Un inmigrante es una cuestión y no es una persona real. Esta entrevista es un ejemplo vivo que los inmigrantes son real y tengo vidas, opiniones y personalidades. Ellos se preocupan sobre cosas pequeñas como leche. Cuando personas hablan sobre inmigración, nadie de ellos habla sobre leche. ¿Por qué es este? Necesitamos respetar los inmigrantes con personas no objetos de debate. Pero deberíamos discutir inmigración en una persona grande también. Pienso que en las clases de español siempre discutimos inmigración desde una perspectiva singular. Todos los inmigrantes tienen una vida muy difícil. Deberíamos sentir pena por ellos, etc. etc. Nunca discutir los aspectos malos de inmigración como sobrepoblación o contrabando. Pienso que necesitamos discutir ambos aspectos de inmigración positivo y negativo también. Sé que en la entrevista profesora Zenda Ferrer hace un bueno trabajo a explicar sus experiencias en los Estados Unidos y pienso que la parte más interesante es su punto sobre la comida del mundo, la comida de América y que habla sobre la cultura. En los Estados Unidos, nuestra cultura es de otras partes del mundo pero hacemos cosas americanas, tacos y burritos por ejemplo. Pero ahora este país no es muy aceptada a otras culturas. esta cultura encanta la cultura de Europa pero no de España porque personas en España hablan español y personas que americanos creen que es inmigrantes ilegales hablan español. En realidad personas suponen demasiado mucho y no puedo estar equivocados sobre cualquier cosa. Esta cultura necesita ver qué es y no suponerlo. .